Música Wimber, no se pudo conseguir la clasificación, ¿no? Sí, bueno, sabíamos a qué hemos venido, pero bueno, lamentablemente no se ha dado el resultado. Bueno, es el fútbol, hay que saber ganar y perder. Nosotros nos sentimos bien orgullosos por haber llegado hasta esta instante, por, o sea, no tener ningún apoyo y yo me siento orgulloso de esa parte y de mis compañeros. En un momento ya se pensaba que llegaba el empate y que podía ser la definición, pero bastó un momento de descuido, ¿no? Para que no se consiga el objetivo. Sí, sí, escucha que es el fútbol. Luego un descuido, te hacen gol, ya vino otro gol más, ya no acababa todo. Pero sí teníamos esa ilusión para llegar a definición de finales y no practicado. Bueno, no se ha hecho, no se ha hecho gol y ya bueno. Hay que saber reconocer qué hemos venido. Sin embargo, esta es la mejor campaña de lejos de un equipo de Cuata que ha llegado hasta esta etapa, ¿no? Sí, sí, en sí es el primer equipo que llega hasta este instante del estrito de Cuata y por eso yo me siento bien feliz y orgulloso por los muchachos más que todo. Había compañerismo, había comprensión entre nosotros. Por toda esa nota, yo me siento bien orgulloso. Ahora, ¿qué pasó en Camarines? ¿Conversaron para seguir, para que este grupo se viva unido, para que al año participen de la misma forma? No, sí. Ese grupo que está haciendo no lo voy a perder porque desde un principio yo armé ese equipo y yo no lo voy a perder fácil. Pero yo dudo mucho estar en ese equipo y al año creo ya ese equipo ya existió allá. ¿Qué ha pasado? No, es que un día, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, había abandono de dirigencial, hasta había retiro del equipo, toda esa nota. A mí, particularmente, como capitán me chocó bastante. Y no me gusta, ¿no? No me gusta, pero el equipo estaba ahí, había material humano y seguíamos nosotros. Entonces yo seguía apoyando, hasta yo mismo afronté el gasto para la inscripción, para la etapa departamental, no, digo, provincial. Yo mismo inscribí, yo mismo sacé los carnets. Pero ojalá que la gente de Cuata se vea reconocer y solo eso. Claro, al margen que jugaron en otra cancha, nunca podían jugar de local en este lado, por ejemplo. Todo eso complicó. ¿Quiénes han afrontado más la campaña a parte tuya? ¿Quiénes les han apoyado? Porque eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Los cuadros mismos, los cuadros mismos. Porque en sí no había, de dirigencial no había apoyo. En la etapa de Chital sí, ¿no? Ahí he estado con la localización de carnets, nada más. Más allá no llegó. Pero no sé por qué motivos del señor Luciano también, tanto así, quería abandonar el equipo. Hasta allá mismo, no había ese chongo en el intermedio. Y todo ese problema que estás, los muchachos también le hablaban, bajo el moral. Había el problema acá en el Camarín. Ojalá esto cambie y ojalá que el próximo año podamos verlos nuevamente juntos y que el alcalde también, ojalá pueda reconocerlos a ustedes, ¿no? Es lamentable también del señor alcalde. Se comprometió a apoyar. Es decir, como hoy día he visto, ahorita no hay ningún tipo de autoridad. Es de que así se encuentran, ¿no? Sin dirigencia ni nada. Es lo más triste, pero estamos bien felices por haber llegado a este instante. ¿Qué mensaje final para la población? Porque ellos son los que se llevan el orgullo de ustedes, ¿no? Sí, sí, porque la historia ya está hecha y creo que a los muchachos también les queda un reto fuerte y quizá en otra generación que le haga yo me sentiré bien feliz. Igual yo soy de compañerismo, de amigable, yo sé de eso. Y va a seguir apoyando a la gente. Si es que ya me quedo por ahí, igual va a seguir apoyando. Gracias y éxitos. Muchas gracias, papá. Gracias. 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 Gracias.